Coalición bipartidista exige votación sobre legislación para prohibir a los congresistas negociar acciones. Un grupo bipartidista de más de dos docenas de legisladores en la Cámara exige que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de Calif, permita una votación sobre un proyecto de ley que prohibiría a los miembros del Congreso cotizar en la bolsa de valores, que los críticos dicen que es inapropiado debido al conocimiento interno del Congreso sobre asuntos financieros y políticos. La demanda se hizo en una carta del 24 de enero encabezada por el representante Jared Golden, de MEN. Un total de 27 legisladores firmaron la petición de Golden, incluidos 25 demócratas y dos republicanos. En la primera línea de la Carta, la coalición exige que Pelosi presente rápidamente una legislación para prohibir a los miembros del Congreso poseer o negociar acciones. Dos proyectos de ley que harían exactamente eso, la Ley de Prohibición de Transacciones en Conflicto y la Ley de Confianza en el Congreso, han estado en el limbo del Congreso. La responsabilidad de sacarlos de este limbo recae en gran medida en la presidenta Pelosi, pero hasta ahora no ha hecho ningún esfuerzo por llevar ninguno de los proyectos de ley a votación. Golden argumentó que tal prohibición sería una medida de sentido común, que es apoyada por estadounidenses en todo el espectro político. Una encuesta reciente reivindica esta última afirmación. La encuesta, realizada por el Grupo Conservador Convención para la Acción de los Estados en conjunto con Trafalgar, encontró que más de las tres cuartas partes de los estadounidenses creen que los legisladores tienen una ventaja injusta sobre otros en el mercado de valores. Hablando sobre los resultados de la encuesta, Mark Mettler, presidente de la Convención de Acción de los Estados, dijo, el Congreso tiene un historial de aprobación de leyes que hacen que parezca que se están comportando éticamente, mientras continúan haciendo cosas que no son honestas ni éticas. Este tema ha recibido mucha atención y estos datos verifican que el pueblo estadounidense quiere que esta práctica termine de una vez por todas. Este tema tiene una larga historia en el Congreso. En 2012, el Congreso aprobó la Ley Stock, un proyecto de ley que requería que los miembros del Congreso revelaran públicamente sus transacciones financieras.